Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Para una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Solo Negocios. En esta ocasión con la emisión referente a UTECH. Le saluda a su servidor, Hugo Romero. En que tendré el gusto de presentar para ustedes la continuación de los temas sobre seguridad en maquinaria industrial, en seguridad laboral. En esta ocasión tendremos la presentación del tema 12 mitos de la seguridad hombre-máquina. Como recordarán, recientemente tuvimos la primera parte en donde hablamos de seis pasos para una maquina segura. En donde tratamos temas sobre la protección, la disminución de riesgos, todo lo que se debe de hacer, los análisis de riesgos respectivos en la maquinaria industrial, las estadísticas sobre la accidentabilidad en México, sobre accidentes laborales. Y en esta ocasión, pues el tema está en continuación. Es un poco más ameno, menos técnico el tema. Se refiere a los 12 mitos de la seguridad hombre-máquina. Entonces, pues vamos a compartir la pantalla para los amigos que nos acompañan en las diferentes plataformas. y para nuestros amigos de la radio, vamos a tener el audio para estar comentando sobre este tipo de presentaciones. Muy bien, aquí tenemos ya lo que es la presentación de los 12 mitos de la seguridad hombre-máquina que tendré el gusto de compartir con ustedes. Repito, mi nombre es Hugo Romero. Soy parte del equipo de la empresa Repinel Electric y a su vez somos socios de la organización U-Tech a través de nuestra empresa afiliada, la Asociación Civil Centro de Estudios Industria 4.0. Bueno, agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval en este su programa de Solo Negocios. Así es que, pues la temática se trata, vamos a hablar en estos 12 mitos sobre temas como controles administrativos de la seguridad, análisis de riesgos, estándares que involucran a la seguridad, las responsabilidades y el retorno de inversión involucrado en temas de seguridad. Permítame un momento. Muy bien, el primer mito de la seguridad hombre-máquina se refiere a que la seguridad, el mito es la seguridad, se considera como un tema que se trata de una vez y se resuelve de una vez. El hecho relacionado a este mito es que realmente no es cierto que solamente una vez se hace la seguridad y ya no se tiene que estar revisando, analizando. De manera que es frecuente en lo que es el medio industrial que tengamos, pues, cambios. Cambios como, por ejemplo, un movimiento de maquinaria, un mantenimiento regular a las máquinas, ese tipo de situaciones, por ejemplo, cada vez que se mueve una máquina, cada vez que se le hace algún mantenimiento, pues, la máquina ya no necesariamente está en las mismas condiciones que antes de hacerlo. Entonces, requerimos estar continuamente haciendo ese tipo de análisis. en este caso nos referimos al análisis de riesgo para poder este precisamente estar con la seguridad de la mejor manera, de manera que garanticemos que estamos precisamente siendo efectivos y estamos al día. Dado que hay cambios, ¿verdad? Pues, muchas veces al hacer una operación de mantenimiento, pues, reparamos algo, pero probablemente involuntariamente alguna pieza se movió, alguna pieza cambió, o incluso puede haber ocurrido una descompostura de alguna parte. Entonces, esas situaciones pudieran representar un riesgo para nuestra maquinaria. Ese es el primer mito de la seguridad referido al aspecto de que la creencia es de que la seguridad se analiza, se revisa en una sola vez y ya queda como tal. Y, pues, en resumen, decimos que el hecho es de que la revisión de la seguridad en la maquinaria siempre debe ser algo continuo, algo permanente, algo cíclico. Continuamos. El segundo mito de la seguridad hombre-máquina nos refiere que los controles administrativos y un buen entrenamiento puede reemplazar a la buena, a una ingeniería adecuada, nos referimos a ingeniería en la seguridad. Ese es el mito número dos. La respuesta, el hecho, es que los controles administrativos y a qué nos referimos con los controles administrativos. Se refiere a medidas que se utilizan regularmente en la industria y en otras organizaciones para precisamente ayudar a la seguridad. Controles administrativos debemos entenderlo como por ejemplo los señalamientos, los letreros de advertencia, las señales, las luces, todo aquello que nos indique por ejemplo una situación de riesgo o de peligro. Y esas medidas se les conoce como medidas administrativas. También medidas administrativas sería la capacitación al personal, el entrenamiento sobre cómo operar la máquina, cómo operarla con seguridad, etcétera. Entonces, ahí también son medidas administrativas que son buenas, son necesarias, pero son en una escala de la efectividad de las medidas con que podemos reducir los riesgos, son las medidas más básicas, son las que menos nos ayudan a la cuestión de precisamente de resolver ese tipo de riesgos. De manera que, ¿cómo lo aplicaríamos en cuestiones prácticas? Pues muchas veces por más letreros, por más señalamientos de que pongamos de que prohibido el paso, solo personal calificado, riesgo de incendio, riesgo de electrocución, etcétera, pues siempre habrá alguna persona que voluntaria o involuntariamente infrinja esos, haga caso omiso de esos letreros, de esas advertencias. Entonces, como empresas, los empresarios, los empleadores, los directivos de esa industria o de esa planta manufacturera, pues deben estar conscientes que el tener esas medidas administrativas como señalamientos, como haber capacitado al personal, no es suficiente y aparte de eso, no son excluyentes de la responsabilidad en caso de que ocurra el accidente, ya que según la legislación, el primer responsable, el principal que debe responder por la seguridad es el empleador, de manera que el peso grande recae sobre la empresa, no sobre el trabajador, aun cuando lo hayamos capacitado, aun cuando lo hayamos entrenado, aun cuando hayamos puesto esos letreros de advertencia, pues todo eso son medidas administrativas que son muy básicas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para elevar nuestro nivel? Me están comentando que vamos a corte, entonces retomamos en un momento. Gracias. 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 De acuerdo, muy bien. Continuamos para nuestros compañeros de redes sociales. Entonces, perdón por quedarme en silencio. Entonces, comentábamos sobre las medidas administrativas, ¿qué podemos hacer para mejorar ese tipo de situaciones? Bueno, pues el siguiente nivel, un nivel más alto en la cuestión de la disminución de riesgos, se conoce como la ingeniería o los controles de ingeniería. Entonces, son un nivel más alto. Vamos a continuación a describirlo y también vamos a presentar lo que es otro nivel de medidas que podemos hacer para aumentar nuestra seguridad, para disminuir los riesgos, es el diseño, hacer un diseño seguro de la maquinaria o un diseño seguro en nuestro proceso de manufactura. Muy bien, entonces, mencionábamos que los controles de ingeniería son el siguiente nivel que nos da un grado de efectividad mayor que los simples medidas administrativas. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos los controles de ingeniería? Se refiere a que aparte de los letreros, los señalamientos, la capacitación, el entrenamiento al personal sobre seguridad, ¿qué más podemos hacer? Sería dotar a la maquinaria de barreras físicas que pueden ser rejas, guardas, mallas, puertas, diferentes tipos de barreras físicas que aíslen la máquina o la zona de peligro de la máquina para que el personal, sobre todo el personal no autorizado, pero también el personal autorizado en cierto momento, no puedan entrar en contacto con las zonas peligrosas de la máquina, ya que hay que definir precisamente eso, no toda la máquina en sí necesariamente es peligrosa, sino ciertos sectores o ciertas zonas de la máquina y también no en todos los momentos de la operación de la máquina, sino en cierto momento, es decir, que por ejemplo, tenemos una prensa que es una máquina muy peligrosa, por ejemplo, puede haber un riesgo de aplastamiento, un riesgo incluso de amputación de un dedo, de una mano, de un brazo, en general, pues es considerada una máquina peligrosa y el riesgo de esa lesión, pues es un riesgo alto, sin embargo, no todo el tiempo ocurre ese riesgo, dado que específicamente al hacer el análisis, pues el momento riesgoso es cuando la prensa va bajando, entonces ese es el momento crítico, ahí es donde puede ocurrir el accidente y es donde tenemos que aplicar los controles de ingeniería para en caso de que el operador accidentalmente o deliberadamente introduzca por ejemplo las manos a la prensa, entonces tenemos nosotros equipados con dispositivos de seguridad como serían cortinas fotoeléctricas de seguridad que detectan que está entrando en este caso las manos del operador y automáticamente mandan parar a la maquinaria mandan parar a la prensa para que no ocurra el accidente entonces ese tipo de situaciones son los controles de ingeniería que sería equipar con esas barreras o con ese equipo electrónico para prevenir los accidentes para disminuir el riesgo de accidentes o por ejemplo son muy utilizados en la maquinaria lo que se llama controles de dos manos que significa que el operador para dar el botonazo de que la maquinaria opere pues deba necesariamente de usar las dos manos al mismo tiempo o sea que usar un control que consta de dos botones pulsadores que deben ser operados simultáneamente y esto también está garantizado de manera de que es vigilado además por un relevador de seguridad el cual monitorea que lleguen las dos señales de los dos botones es decir que se están usando las dos manos están ocupadas las dos manos están situados fuera del área de peligro de la máquina y que las señales llegan simultáneamente permite un desfansamiento máximo entre la señal de mano izquierda mano derecha de máximo 500 milisegundos lo cual garantiza que se operan simultáneamente esto para prevenir que le pongan un tape por ejemplo a un botón y con la otra mano operen el otro botón o de que le pidan a un compañero tú oprime el botón uno y yo oprimo el botón dos y así tenemos una mano libre entonces eso se previene por medio de los controles de ingeniería muy bien estamos en el mito número dos vamos a pasar a el siguiente aquí vemos para los compañeros de las redes tenemos una fotografía donde nos muestra un crucero de ferrocarril en donde vemos que hay por ejemplo medidas administrativas como son los señalamientos de crucero peligroso cuando va a pasar el tren pues se encienden las luces intermitentes rojas y se oye una campana adicionalmente a eso pues ya una medida que sería una medida ya no solo administrativa sino una medida de ingeniería pues en este crucero baja unas plumas que evitan cuando va a pasar el tren que evitan que los automóviles puedan cruzar ya que pues todos hemos sabido de que cuántos accidentes ocurren de este tipo en cruceros porque el conductor del vehículo deliberadamente le quiere ganar el paso al tren entonces estas barreras obstaculizan por completo el paso de los vehículos para que no intenten ganarle el paso al tren cuando va a pasar por ahí la locomotora si otros otros casos son en una carretera pues los múltiples señalamientos que hay en donde nos van vistiendo de situaciones que pueden tener que ver con la seguridad muy bien el siguiente perdón mito de la seguridad se refiere al hecho de que si se trata de una maquinaria antigua de una maquinaria vieja pues ya no es necesario o se pueden hacer exenciones en cuanto a ser menos riguroso con las características de seguridad con los análisis de riesgo entonces ese es el mito el hecho es de que no hay excepciones excepciones perdón para la maquinaria aunque sea una máquina antigua aunque sea una máquina reconstruida ese de todas de todas maneras aplican los mismos requerimientos que si fuera una una maquinaria actual una maquinaria nueva entonces es probable que esa máquina antigua en su momento en su tiempo si cumpliera con esos requerimientos que existían para ese año pero dado que ya dijimos que se deben de hacer revisiones continuas a las condiciones de seguridad pues probablemente ya no ya no sea ya no esté en cumplimiento de los nuevos requisitos de seguridad de los requisitos hablamos de los requisitos legales de los requisitos que por ley nos marcan en nuestro caso en el lado en el caso mexicano de la Secretaría del Trabajo y de las inspecciones que puede hacer la Secretaría del Trabajo o bien la la también autoridades del Seguro Social o también pues aplica lo que es la norma oficial mexicana tal como la norma 004 referente a las medidas seguridad es como un ejemplo de las normas que legalmente aplican que son obligatorias no son como que voluntarias sino que son obligatorias por ley menciona aquí en la presentación como habíamos dicho que hay un requerimiento legal de que el empleador de que el patrón debe de proporcionar unas condiciones de trabajo seguras para que se opere con las mejores condiciones de seguridad para el operador muy bien el mito número cuatro se refiere a las inspecciones mencionábamos hace un momento que puede haber inspecciones de autoridades nos referimos a inspecciones de autoridades como es el caso de la secretaría del trabajo como es el caso del instituto mexicano del seguro social y nos dice aquí el inspector solamente puede hacer o levantar un acta o hacer un o registrar una violación en la primera revisión que haga la maquinaria y ya no puede hacer como que nuevas revisiones ese sería el mito si cuál es el hecho el hecho es de que la empresa el patrón el empleador puede en cualquier momento recibir tanto una inspección como una observación una un requerimiento legal un citatorio eso puede ser en cualquier momento y puede ser respecto del equipo o maquinaria que inicialmente fue revisado o puede ser de que se quiera revisar otra máquina diferente a la de la primera visita también es posible que un primer inspector no haya encontrado alguna violación pero un segundo inspector es probable que si la encuentre a pesar de que no haya sido por parte del primero entonces también están facultados legalmente para si poder hacer emitir un tipo de citatorio o de emitir un requerimiento legal hacia la empresa respecto de las condiciones de seguridad que resultaron no conformes durante la visita de inspección muy bien ahora el el mito número cinco se refiere a la diferencia entre las normas y las leyes que aplican a la seguridad entonces para nuestros compañeros de radio tenemos un corte y continuamos con nuestros compañeros de las redes y ahorita retomamos con nuestros compañeros de radio muy bien estamos revisando el mito número cinco sobre la seguridad hombre máquina en esta ocasión sobre el mito se refiere a la diferencia entre las normas de seguridad y las leyes de la seguridad entonces aquí vale la pena hacer una aclaración cuando hablamos de normas estamos familiarizados sobre todo en el ambiente industrial en el ambiente de la manufactura a hablar de normas como por ejemplo la ISO 9000 normas de calidad que muchas de las empresas pues están o estamos certificados en normas ISO de diferente tipo no solamente hay ISO 9000 resulta de que también hay normas internacionales normas ISO para la seguridad aquí por ejemplo vemos algunos ejemplos sobre normas de seguridad entonces debemos de decir que este tipo de normas que son del tipo ISO son normas voluntarias ahí radica la diferencia con las leyes de seguridad las leyes la legislación que esa es pues esa es por país ¿verdad? en nuestro caso pues aplica la legislación mexicana las leyes mexicanas entonces ahí la diferencia es que las leyes son de carácter obligatorio no son voluntarios en cambio las normas son de carácter voluntario es decir que una empresa quiera voluntariamente cumplir o ser certificado con las normas ISO referentes a la seguridad usualmente son las normas de ISO de la familia 13.000 13.800 y son pues muy numerosas ¿verdad? hay varias normas ISO 13.800 y todavía guión 1 guión 2 guión 5 etcétera todas esas hacen una recopilación en las en las normas se hace una recopilación de las mejores prácticas de la industria y se toma a partir de un comité de expertos internacionales de la seguridad y ellos tienen ellos tienen estamos hablando en este momento recuperando a nuestros compañeros de radio estamos hablando de la diferencia entre las normas internacionales de la seguridad contra las leyes mexicanas de la seguridad entonces decimos que las normas son de carácter voluntario las aplican quienes voluntariamente las empresas que voluntariamente quieren cumplir con una norma internacional unas normas ISO usualmente de la familia ISO 13.800 para la seguridad y que son las mejores prácticas a nivel internacional entonces voluntariamente quieren cumplirlas e incluso pagan por ser auditados ser inspeccionados y que se les emita un certificado de que cumplen con la norma internacional la norma ISO eso es muy diferente a lo que es la ley mexicana que son de carácter obligatorio en cada país tiene su ley entonces esa legislación es obligatoria ahí se tiene que cumplir sí o sí y los inspectores que mencionaba hace un rato verdad pues son inspectores legales son autoridades que tienen fuerza legal para revisar a las empresas en materia de seguridad y verificar que se estén cumpliendo con los ordenamientos que marca la ley federal del trabajo o por ejemplo para el caso mexicano aquí curiosamente aquí se aplica un algo que es una norma en este caso estamos hablando de la norma oficial mexicana entonces aquí para el caso mexicano esta norma si se convierte en una disposición de carácter obligatorio de carácter legal y está ligada a que la norma oficial mexicana pues prácticamente está inspirada está basada es una transcripción si quieren verlo de esa manera de la norma internacional de la norma ISO que es la que a final de cuentas pues marca los criterios de las mejores prácticas internacionales de la seguridad ese fue el mito número cinco en cuanto a la diferencia entre normas que son internacionales y que son de carácter voluntario contra las leyes que son de carácter obligatorio ya que a veces hay esa duda verdad la duda de la empresa de la industria es bueno que debo cumplir las normas o las leyes muy bien el mito número seis continuamos con nuestra presentación de los doce mitos de la seguridad hombre máquina aquí dentro del programa del licenciado Alejandro Sandoval en solo negocio el mito número seis es si tenemos varias máquinas que son iguales solo necesitas hacerle el análisis de riesgo conocido en inglés como risk assessment a una de esas máquinas dado que todas son iguales y ya con eso estarías cumpliendo ese es el mito el hecho de que pues no necesariamente sino que la mejor práctica es hacer el análisis de riesgo por cada máquina individual aunque haya varias máquinas que son idénticas que son iguales porque si en honor a la verdad pues no necesariamente son totalmente idénticas dado que entran en juego otros factores como por ejemplo el hecho de que tenemos un el operador también juega juega en este en esta situación el operador tal vez introduzca un factor de diferencia la instalación la programación puede puede que haya cambiado entonces no son necesariamente 100% iguales por lo tanto la recomendación el hecho es que se haga el análisis de riesgo para cada máquina en lo individual en el programa anterior de esta serie de seguridad hombre máquina hablamos sobre lo que es el análisis de riesgo ese es todo un tema por sí solo yo me pongo a sus órdenes quienes gusten contactarme ahorita doy mis datos personales mi nombre es Hugo Romero y al final doy mi teléfono mi correo para quienes gusten contactarme con mucho gusto los asesoramos los visitamos etcétera y podemos analizar ya con un poco más de detenimiento este este tema del análisis de riesgo o bien podemos dar esta presentación dentro de su organización con mucho gusto muy bien el mito número siete existen excepciones están exentas de ciertas medidas de seguridad en las máquinas cuando se trata de compañías pequeñas si se trata de un taller pues van a decir no pues no es lo mismo que que una que una maquiladora o no es lo mismo que una fábrica grande etcétera aquí es un taller o un taller industrial etcétera pues ese es el el mito en la creencia de que no aplican la misma grado de rigurosidad el hecho el hecho es de que todas las compañías independientemente de su tamaño requieren implementar las medidas de seguridad en su maquinaria que protejan a sus trabajadores entonces no hay no hay ese tipo de situación de que no hubiera sido obligatorio el hecho es de que si lo es igualmente obligatorio tener medidas de seguridad y aquí nos marca por ejemplo que tanto en los estándares o sea las normas de Estados Unidos como es la organización de la OUCHA en organizaciones también canadienses y en la en la norma no mexicana en la norma oficial mexicana no existen ese tipo de diferencia por tamaño de negocio entonces puede ser una micro o puede ser una pyme o puede ser una empresa grande de todas maneras todas las empresas están obligadas o estamos obligados a brindar las mejores condiciones posibles de seguridad para nuestro personal nos dice que si acaso en lo que sí puede influir es en en el impacto o sea en el monto económico de las de las multas o de las sanciones que que aplique la autoridad dado que muchas veces esos montos se calculan en base al número de empleados registrados ante el seguro social entonces ahí es donde quizá pudiera si haber una diferencia respecto de la multa o de la sanción basado basado en el número de trabajadores y pues claro que una pequeña empresa va a ser diferente el monto económico a una empresa de muchos trabajadores pero el hecho es de que tanto empresa grande como empresa mediana como empresa chica debe de cumplir con sí tener las medidas de seguridad que sean necesarias las que se deriven de lo que exige la ley y las que se deriven de lo que hagamos en el análisis de riesgo muy bien mito número ocho de la seguridad hombre máquina muy bien este mito se refiere que los requerimientos del grado del desempeño o sea de que tan efectivos sean los requerimientos de esas medidas de seguridad que sean implementadas se refieren al término es stop at the wire o sea de que sea un paro eléctrico de que sea una señal eléctrica la que haga el corte de la energía o sea que que suprimamos la energía en este caso que cortemos la electricidad que paremos la máquina eléctricamente ese es el mito número ocho el en realidad el hecho es de que debemos de cuidar no solamente los riesgos eléctricos sino que también hay otras fuentes distintas a la potencia eléctrica es decir que podemos tener también energía hidráulica energía neumática energía de otro tipo por ejemplo energía térmica en una caldera por ejemplo o en un proceso de calentamiento o incluso energía radiante como pudiera ser en una máquina de rayos X o en una máquina que utilice alguna forma como en aparatos médicos que utilizan energía nuclear entonces hay radiaciones de tipo de energía radiante entonces todas las fuentes de energía no solo la eléctrica deben ser consideradas para proteger a nuestro personal para proteger a nuestros trabajadores y para reducir el riesgo de nuestros procesos productivos de nuestros procesos de la de la manufactura ese es el mito que se refiere a que los requerimientos de las medidas de seguridad se concretan a interrumpir el flujo de la energía eléctrica y así parar la maquinaria y así disminuir o evitar el riesgo del accidente entonces el hecho ya lo vimos tenemos que considerar todas las fuentes de energía no solo la energía eléctrica bien estamos viendo perfecto en un momento más entraremos al siguiente corte de manera de que estamos listos en cuanto nos indiquen continuamos mientras tanto para nuestros compañeros de de las redes en donde vamos a seguir comentando y ahorita nos actualizamos con nuestros compañeros de la radio entonces estamos comentando sobre el tema de los 12 mitos de la seguridad hombre máquina y recordar que su servidor ingeniero Hugo Romero de la empresa Repinel Electric que agradecemos mucho el que nos reciba en su programa de solo negocios del licenciado Alejandro Sandoval y nos ponemos a sus órdenes nos ponemos a sus órdenes para lo que es la asesoría en estos temas de seguridad les comparto de una vez lo que es mi teléfono para quien quiera contactar es el 656 199 8532 teléfono celular 656 199 8532 correo electrónico hromero arroba repinel punto com punto mx repitiendo correo electrónico hromero arroba repinel punto com punto mx muy bien en un momento continuamos vamos a proseguir con el noveno mito de la seguridad hombre máquina y ya están por entrar nuevamente nuestros compañeros para la señal de radio mexicana 1300 a quien también agradecemos su hospitalidad para recibir recibirnos en este tipo de pláticas de divulgación de temas de tecnología de temas de la seguridad en la manufactura de seguridad en la industria muy bien entonces decimos que el noveno mito de la seguridad dice que los responsables por la seguridad en una máquina son los fabricantes originales de esa maquinaria entonces si ya el responsable es el fabricante de la máquina o sea el proveedor de la máquina y la máquina ya está con su análisis de riesgo por parte del fabricante entonces ya nada más ya no se tiene que hacer nada más ya el cliente vamos a llamarlo así que en este caso sería la industria que mandó fabricar esa máquina o que compró esa máquina o que instaló esa máquina para hacerla productiva parte de su proceso entonces ya no tendría que hacer nada más porque ya viene con ese análisis de riesgo de parte del fabricante ese es el mito cuál es la realidad el usuario final en este caso la industria que está utilizando esa maquinaria es el responsable final por la maquinaria entonces aún cuando el fabricante de original de la máquina haya corrido su análisis de riesgo y haya equipado con las medidas de ingeniería que mencionábamos tal vez cortinas de seguridad tal vez interlocks de seguridad tal vez sensores de seguridad tal vez guardas o protecciones o barreras y las medidas administrativas que decíamos de letreros de advertencias señalamientos luces torretas bocinas y la capacitación entrenamiento adiestramiento al personal todo 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 eso el responsable final siempre sigue siendo la la empresa es decir el patrón en donde se está utilizando esa maquinaria entonces recapitulando este noveno mito dice que aún cuando el fabricante original haya hecho su análisis de riesgo eso no libera a la industria que donde se instaló y donde se está operando la maquinaria de que haga su propio análisis de riesgo y adopte sus propias medidas de seguridad como las que ya mencionábamos hace un momento entonces no porque ya se haya corrido algún proceso de seguridad de parte del proveedor eso nos libera a nosotros como industria o como empresa usuaria de la maquinaria de correr todas las medidas de seguridad y llevarlas al mejor nivel posible a usar las mejores prácticas de la industria así como decíamos que son las recomendaciones que nos ofrecen las normas internacionales de seguridad y aparte de que por ley tenemos que cumplir con lo que marca la ley federal del trabajo y la norma oficial mexicana en materia de seguridad en la maquinaria muy bien el mito número 10 ya damos muy avanzados en nuestro tema sobre los 12 mitos de la seguridad cuál es el mito número 10 dice usar un candado para prevenir el acceso en una guarda móvil es una medida aceptable y suficiente para la prevención entonces pues tenemos guardas o protecciones que son móviles es decir que se pueden abrir y cerrar o se pueden desmontar en la protección de una maquinaria entonces dice si usamos un candado para tener asegurada esa guarda entonces eso sería suficiente para tener una medida de seguridad adecuada ese es el mito cuál es el hecho dice todas las guardas que son móviles deben de ser deben de tener interlocks a qué se refiere el interlock es un switch un interruptor que está pensado precisamente en la seguridad es decir que toda guarda o toda reja o toda puerta que sean de tipo que se puedan abrir o desmontar o deslizar o quitar quitar y poner etcétera o sea que no son guardas permanentes guardas fijas sino que son susceptibles a moverse a abrirse a cerrarse a colgarse etcétera deben de tener un relevador de seguridad que esté marcado con la norma internacional ahí menciona por ejemplo que venga marcado por ejemplo con en su etiqueta que diga ISO 12100 ahí nos indica que ese interlock que ese el término en español sería que ese interruptor de seguridad cumple con la norma internacional ISO es adecuado para ese tipo de aplicaciones y no solamente en en el aspecto de no solamente en el aspecto de cumplir de esa manera con tener las interlocks sino que esos interlocks esos interruptores de seguridad deben de mandar su señal a un relevador de seguridad que es un dispositivo de control que garantiza que todas las señales que tienen que ver con la seguridad estén presentes estén funcionando o sea que hace una función de supervisión una función de diagnóstico en que precisamente revisa que se tengan cumplimiento con las condiciones y lo hace todo el tiempo y permanentemente si el relevador de seguridad detecta que alguna de los interlocks no está mandando su señal adecuadamente pues significa que muy probablemente una guarda una puerta está removido por lo tanto no están garantizadas las condiciones 100% de la seguridad entonces ese relevador de seguridad no va a permitir que la máquina opere no va a permitir que la máquina funcione y ponga en riesgo o opere en una situación riesgosa el mito número 11 la seguridad es más importante para los jóvenes para la gente joven para los trabajadores jóvenes ese es el mito número 11 cuál es el hecho el hecho en la seguridad es que la seguridad es importante para todos los rangos de edad que estén en los operadores en el personal que está involucrado con el proceso productivo que está involucrado con la operación el mantenimiento la supervisión de las máquinas que presenten condiciones de riesgo ¿sí? y cuáles son las estadísticas ¿qué nos dicen las estadísticas? que los trabajadores más jóvenes de 25 años eh eh tienen accidentes no fatales en un rango un poco más alto que el resto del de los rangos de edad es decir los jóvenes tienen un poco de más accidentes no fatales ¿sí? pero ¿qué pasa pues con el rango de 45 y más los trabajadores de 45 y más tienen 37% de los accidentes fatales en un año entonces sí ocurren más accidentes en gente joven pero no de tipo fatal y los trabajadores experimentados sufren menos accidentes en general pero sufren más accidentes fatales que una población más joven sí de manera que los accidentes fatales se incrementan significativamente con el rango de edad sí y nos dice que los trabajadores de más de 45 años tienen aproximadamente el 62% de los accidentes fatales en un año ¿a qué nos referimos esto? nos referimos a accidentes de trabajo a accidentes que ocurren en la industria en sí como recordarán a quienes tomaron la plática de uno de los recientes jueves pues ahí mostramos estadísticas mexicanas ¿verdad? estadísticas proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social que pues concuerdan con este tipo de análisis que tienen que ver con que ocurren accidentes según los rangos de edad pero que en resumen en todas las edades deben de ser muy importante las medidas de seguridad muy bien y el último mito de la seguridad es la seguridad es muy cara y reduce la productividad ese es el mito cuál es el hecho de que no necesariamente y nos habla de costos y nos habla de costos que por ejemplo a cifras de Estados Unidos son millonarios entonces en resumen por cada peso o por cada dólar invertido en la seguridad obtendremos un beneficio del entre dos a seis veces la cantidad invertida en qué forma pues en que no incurrimos en accidentes por ejemplo aquí nos menciona cuánto es el costo en Estados Unidos de una amputación entonces nos habla de costos directos por 98 mil dólares y costos indirectos por 208 mil dólares qué pasa en el en el riesgo de de mortalidad pues aquí vienen los costos por una fatalidad y son costos millonarios entonces es mucho mejor e incluso desde el punto de vista económico es mucho mejor invertir en seguridad que arriesgarse a tener un accidente que aparte del aspecto humano que es súper importante pues incurre en aspectos económicos muy muy fuertes muy bien de mi parte es todo agradezco mucho la oportunidad para compartir estos temas relacionados a la seguridad en la maquinaria mi nombre es Hugo Romero quedo a sus órdenes y hasta la próxima si alguien gusta contactarme pues ya saben pueden marcarme a mi celular o pueden enviarme correo electrónico quedamos a sus órdenes en caso que requieran que directamente veamos algún alguna de sus aplicaciones agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx